Ahí a Ingrid le fue muy bien, quedó rankeada segunda entre las chicas junior de Argentina y Germán también quedó cuarto en la categoría de peso ligero su 23. Carolina también quedó octava rankeada entre todas las chicas senior, ella es la categoría de peso ligero, pero el ranking no hace diferencia, o sea, ponen a las chicas que son pesadas, que pesan por encima de 58 kilos y a las chicas que pesan por abajo también, todas juntas y bueno, en un ranking general, porque chicas son un poco menos en el deporte. Y bueno, eso le dio a Ingrid la posibilidad ya de acceder a participar del sudamericano, de formar parte del equipo selección, la citaron en una concentración que arrancó el 22 de este mes y a Germán quedó en vista para un selectivo cerrado que se va a hacer ahora en un mes. Ingrid tuvo una performance excelente, o sea, hizo las cosas súper bien en concentración, a los entrenadores le encantó a la chica y la pusieron a correr el single, que para nosotros eso es un montón, o sea, si bien, como te dije hace un ratito, ya sabemos lo que hay que hacer para tener el nivel de selección acá en Santa Fe, tenemos la infraestructura, tenemos el club que nos banca, tenemos los sponsors, tenemos todo lo que se necesita para llevar un chico a ese nivel, la verdad que que la chica corra el single y que sea una de las elegidas para participar es buenísimo. Además del single también va a correr el cuádruple par con otras tres chicas y algo que no hace Argentina hace rato es correr un 8 junior mujer, también va a participar de eso. Y bueno, nosotros fuimos, hicimos lo que teníamos que hacer con los chicos, corrió Germán, que sabemos que está en vista de los seleccionadores porque está cuarto en el ranking y ahora el sudamericano, para que te dé una idea, llevaron los primeros tres, quedamos ahí muy cerquita y bueno, Germán fue con todas las pilas, corrió el single su 23 peso ligero, lo ganó y después se subió con Lucas al doble y también lo ganaron, así que nada, la verdad que los resultados creo que eran lo esperado. Carolina por su parte, ella ahora te va a contar, pero bueno, también salió segunda. Yo por mi parte, mi categoría la quería ganar, no salió, pero se corrió muy pegado a la anterior, o sea, una hora de diferencia de una de la otra, la primera sí, salí segunda, la chica que me ganó, una chica de selección que está dentro ya, así que llegarle cerca está bueno y en la otra se corrió muy pegado y bueno, se dio todo y se hizo todo lo que se pudo, pero no, muy conforme con todo y la verdad que el equipo, fueron días con mucho viento allá y fuimos todos convencidos de decir, bueno, con lo que hay damos lo mejor que tenemos. Traté de quedar lo mejor posible en mi categoría, que si bien no es la mejor, pero bueno, traté de hacer lo mejor posible con lo que tenía. ¿Estás pensando en lo que se viene, en otro tipo de competencias? Sí, 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 más que nada para ver cómo estoy con los otros rivales, porque en mi categoría es difícil de comprar, ya que todos los años cambia y no se puede saber que, no podés predecir.